La Tierra La Tierra No, no, no No te lleves a mi hijo No, no, no No, no, no Frío está todo ese invierno No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No te lleves a mi hijo No, no, no No, no, no El dolor No, no, no No, no, no No, no, no No te lleves a mi hijo No, no, no No, no, no Frío está todo este invierno No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Frío está todo este invierno No, no, no No, no, no No se lleven a mí No, 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 no